¡Vamos a ver! ¿Qué ha ocurrido acá en la ciudad? ¿Se habla de una persona fallecida dentro del UBC? Sí, se trata de una persona que se encontraba, que había sido aprendido en horas de la tarde aquí en la ciudad de Manta por un robo al interior de un supermercado. El ciudadano había ingresado a una de las celdas de la unidad de atención temporal para privados de libertad. Y más o menos a las 20 horas con 15 minutos se tiene conocimiento por parte de los agentes de seguridad penitenciaria que este ciudadano en el interior de la celda se había quitado la vida. Presuntamente se había, con una de las prendas que vestía, específicamente con su pantalón, se había colgado en una de las barandas superiores de la celda. Por lo cual el ciudadano, bueno, se percatan los agentes de seguridad penitenciaria que ya se encontraba presuntamente sin signos vitales. Por tal razón habían realizado una llamada al 911. Acudo el personal policial que se encontraba de reacción aquí en la unidad de vigilancia comunitaria y se pudo llamar inmediatamente a una ambulancia. Los paramédicos del cuerpo de bomberos lo que confirmaron es justamente después del tratamiento adecuado a la víctima, justamente verificaron y confirmaron la muerte del ciudadano. ¿A la persona de pronto tenía antecedente penitenal? ¿Podemos conocer si está identificada alguna inicial? ¿Alguien que de pronto la familia pueda conocer? Tenemos entendido que los familiares ya habían sido comunicados, tienen conocimiento de que el ciudadano ingresó en calidad de aprendido. Únicamente lo que podemos manifestar es que se trata del ciudadano en nombre de Carlos M., de aproximadamente 28 años de edad. ¿Cuándo había sido? El día de ahora en horas de la tarde aquí en la ciudad de Manta por un presunto, por haber, le habían encontrado sustrayéndose cosas de un supermercado aquí en la ciudad de Manta. ¿Eso sería en la calle 13? Exactamente, así es, en el día de la calle 13. ¿Es ecuatoriano? Es ecuatoriano. ¿En todo caso igual se hacen las investigaciones, revisión de cámaras? De igual manera, está personal investigativo, la DINACED está levantando toda la información y se está recopilando todos los datos para la debida diligencia investigativa. Gracias. Gracias justamente. Marcos, ¿no? Marcos M., ahí está, no, la persona que puede vivir la vida. Marcos M., ahí está justamente. Por acá podemos observar, escuchamos las palabras oficiales. Marcos M., ahí está. Marcos M., am быưos. Marcos M., ¿o no? Marcos M., ¿no? Marcos M. Marcos M., ¿no? Marcos M. Marcos M., ¿no? Gracias.